Este polideportivo puede ser considerado como el monumento a la corrupción del distrito del Tambo, como en su momento lo ha sido el Puente de los Comuneros en la región y por las mismas gestiones de Perú Libre. El expresidente regional Vladimir Serrón Rojas no sería el único con un monumento a la corrupción, según el concejal Jorge Álvarez de la Municipalidad de El Tambo. Este polideportivo puede ser considerado como el monumento a la corrupción del distrito del Tambo, como en su momento lo ha sido el Puente de los Comuneros. Durante la gestión del exalcalde Aldrin Zárate Bernúi se inició con la construcción de la obra del polideportivo La Esperanza, que desde su inicio tendría deficiencias como lo refiere el funcionario. En su construcción hubo graves problemas. Primero se inició con un presupuesto de 2.600.000 soles que estaba en su cartel ahí colocado en la avenida Mariscal Castilla y en el proceso de inicio de los trabajos se empezó a traficar con el caliche que encontraron ahí. Empezó a desaparecer, empezó a llevarse, a venderse. Todo esto ya está denunciado en el Ministerio Público y estamos esperando una respuesta al respecto. En esta declaración, Álvarez hace referencia a una denuncia en la Fiscalía por Tráfico de Material Caliche del Polideportivo La Esperanza, pero el procurador Octavio Cartagena Vallejo manifestó desconocer este proceso. Asimismo, durante la ejecución de la obra se habría realizado modificaciones. Asimismo, se puede observar en estas fotografías de hace cuatro días el estado de los juegos infantiles y de las piscinas. Después se fueron haciendo adicionales al proyecto adicional. Se agregó una piscina, se agregó otra piscina más pequeña, se agregó un calentador para estas piscinas, lo cual no va a funcionar porque son piscinas abiertas. ¿Este aumento de las piscinas no estaban consideradas? No estaban consideradas inicialmente. Primero, las piscinas no estaban consideradas. Después, no estaba considerado su sistema de calentamiento. Que dicho sea de paso, yo dudo que vaya a funcionar. Y así, se han ido haciendo modificaciones sustanciales en todo este proyecto. De presuntas observaciones, todavía no está definido nada. Porque de haber habido una modificación al expediente, sí ha habido. Pero eso ya lo están viendo, como le digo, los especialistas técnicos que van a emitir ese informe. Según el concejal, aún se tiene varias observaciones de la obra y duda que se concluya durante esta gestión. Sin embargo, el gerente municipal, Luis Salvatierra Rodríguez, manifiesta que se prevé la culminación del polideportivo para el 12 de noviembre. Solamente falta el techo del poliseo y los juegos infantiles y algunos de otros acabados. Según el sugerente de obras, el día de ayer va informado que posiblemente ya el 12 de noviembre se esté finalizando con la ejecución de esta obra. ¿Maco, respecto al polideportivo de Itambo, se va a culminar antes de que acabe la gestión o se va a entregar? Por supuesto que sí, tenemos que terminar. Es una responsabilidad que día a día venimos trabajando y tenemos que culminar. ¿Cuál es el avance que tiene el truco? Ya estamos casi a un 90%. ¿Qué es lo que falta? Bueno, solamente nos falta la cobertura, que ya están hechos nuestros tijerales y todo ello, solamente ya para poder implementar la cobertura. Ante la solicitud del regidor Jorge Álvarez sobre el informe del estado de esta obra, recién se haría la verificación de las observaciones. En tanto, el gerente municipal refiere que no se ha realizado un seguimiento durante la ejecución y esperan su culminación para el informe a OCI. No puede hacer ningún seguimiento. Mientras está en ejecución, no podemos, ni OCI ni la Contraloría pueden intervenir esta obra porque está en ejecución. Estarían limitando las operaciones del personal que está. Es por eso que OCI o Contraloría también ingresan cuando la obra ya está terminada. Además, en la queja de Álvarez refiere que en su visita al polideportivo observó a algunos trabajadores, pero al consultar al gerente refirió lo siguiente. Lo que sucede es cuando hay proceso de adquisición de materiales, todos sabemos que según la ley de otras acciones hay plazos en los cuales demora esta adquisición. Nosotros no podemos mantener a trabajadores sin hacer nada, mientras nosotros estamos esperando a que termine el proceso de adquisición de cemento, de gas sintético, de fiegos. Entonces, ellos están paralizados sus labores mientras se esperan y lleguen los materiales. Mientras tanto, en la última sesión de Consejo Municipal de El Tambo apareció un nuevo proveedor de cemento para solicitar el pago por el material a la municipalidad. Sin embargo, no se tendría registro de esta adquisición y la gestión de Noemí Curicapcha desconocería la solicitud. El proveedor ha pedido una deuda de 1.200 bolsas de cemento. El proveedor Weyer me parece. Weyer. ¿No? El empresa Weyer. Entonces, bueno, ellos aducen, no muestran documentos en los cuales pueden evidenciar la entrega de esa cemento. Nada más dicen que a una llamada del señor Zárate, el anterior alcalde, ellos han ingresado, ¿no? Esas 1.200 bolsas de cemento, lo cual la entidad, la municipalidad, la gestión actual, no tiene conocimiento de dónde se han derivado esas bolsas de cemento. Asimismo, esto se suma a la deuda de más de medio millón que deja el exalcalde Aldrin Zárate Bernouy en la municipalidad tambina, quien habría utilizado la inauguración del estadio Paolo Guerrero con fines electoreros y que a la fecha no funciona ni sus baños ni vestidores, según Álvarez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!